hola qué tal es machaqueso bienvenidos a workers and resources soviet republic este es el episodio 17 jugando el desafío cosmonauta aquí estamos terminando la segunda fábrica de la segunda planta química que empezamos a construir en el episodio anterior tengo la otra planta química ya está operando como estoy produciendo químicos le voy a sacar esta es la que está importando entonces le voy a sacar que importe químico entonces ahora estoy importando solo cultivos acá esta fábrica va a estar lista ya pronto voy a necesitar un par de vehículos necesito un camión necesito una tolva y una cisterna entonces tolva cisterna y esos dos cuando estén listos se los voy a asignar así es que esperemos que esté lista esta cosa luego por acá estoy construyendo una carretera de asfalto para conectar estos dos lados lo que vamos a hacer hoy día es armarnos de paciencia vamos a seguir subiendo los números acá tenemos excelente nivel de producción de ropa y lo que vamos acumulando acá puse este esta estación sin ya que ya tengo un problema de cultivo necesito traer más cultivo voy a agregar un par de vehículos que voy a dedicarlo a yo creo que unos tres de unos tres vehículos acá voy a comprar justo tengo espacio para tres tres camiones cerrados voy a mandar a comprar activo voy a descargarlos acá la descarga completa la razón es que estoy mandando tres es porque si los pongo si van a llegar a esa estación si llegan acá descarga completa acá tengo espacio para cuatro vehículos entonces con tres vehículos ocupo tres espacios y dejo un espacio libre para cualquier otro vehículo que necesite venir aquí a cargar o descargar eso en el caso de que llene la bodega que obviamente no va a pasar pronto pero decirle que pase en este de acá aquí podría poner cuatro camiones haciendo lo mismo por ahora yo creo que voy a poner tres en construcción acá así que compremos otros tres iguales cerrado saca cultivo acá y espera descarga completa un pequeño problema a veces se aprieta el botón de la tela acá Z Z y a este está bien seleccionamos el otro ahí entonces estamos moviendo gente a estos paradero y todavía estamos llegando al punto de que los buses quedan completamente vacíos así que estamos bien ahí aquí ven el bus por el otro lado a todo esto tengo que activar el modo de truco activar el espaciamiento de línea esto lo vamos a llamar Cosmonauta número 17 este bus trae 7 trabajadores este trae 46 este viene del otro lado ya completamente vacío o sea seguimos bien este también quedó vacío chequeado de nuevo casi listo 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 entonces la tolva recoge gravilla desde ahí y la trae a la segunda o con la esta la saca petróleo de aquí espera carga completa ya entonces con ese par de ajustes estoy incrementando un poco la producción ahora tengo cultivos para mantener las plantas tratar de mantener las plantas operando constantemente como estoy produciendo químicos bueno ya le quité que este importe químico entonces los únicos químicos que van a llegar acá para la fábrica de tela son los químicos que estoy produciendo yo mismo eso significa que acá en mis gastos no debería importar químicos después de este mes entonces estamos al 12 de abril cuando pasemos a mayo vamos a revisar acá este camino se ha demorado un buen rato en pavimentar acá mientras tanto como ya acá podría construir una tercera podría construir tres plantas químicas pero dos por ahora estamos bien entonces esto acá está operando bien esta planta necesita más trabajadores entonces esta línea de hierro grado central la tengo ahora que 50% o sea no hay suficientes trabajadores parece la línea que va hacia allá esta le tengo que cargar 10% esta es la que va arriba de estudiantes una cosa que puedo hacer acá es puedo poner otra universidad porque esta ya está capacidad repleta así que voy a poner otra igual a esta aquí al lado universidad tratemos de ir que esté alineada se alineamos ahí y este lo ponemos para allá entonces esa esa se va a construir eventualmente y con eso duplico la capacidad de estudiantes porque ahora tengo gente viviendo en este distrito y en esta ciudad están mandando los estudiantes vienen a estudiar acá ahora yo tengo escuela acá y tengo escuela acá no es el cine escuela acá entonces ya no necesito transportar en estos vehículos ya no necesito transportar yo pensé que había modificado esta línea entonces de machacar de machacar al centro ya no necesito cargar trabajadores me gusta solo ahí sí estaban en diferentes líneas y entonces de machacar al centro no cargo a nadie de machacar al centro ya no necesito transportar pasajeros y no necesito transportar niños sin educación entonces ahí tengo que guardar esto ok estamos bien ahí entonces ahora estas dos líneas o sea esta línea lo único que va a hacer es llevar estudiantes de aquí para allá y posiblemente no necesite tantos tantos vehículos ya eso lo vamos a decidir después entonces estamos progresando lentamente voy a subir la velocidad acá lo que quiero no quiero meterme en proyectos de construcción muy grande hasta que el dinero pase el millón de rublos entonces puedo construir ciertas cosas sobre 500 mil pero idealmente quiero dejar que el juego esté ok y así tengo unos 500 mil rublos para construir algo nuevo así que en este momento nos vamos a sentar a armar de paciencia y vamos a esperar que el juego siga progresando que siga acumulando dinero la gente que se siga reproduciendo en estos edificios entonces así tengo la escuela clínica está todo operando entonces una vez que tenga en esta en esta ciudad de acá necesito ya no estoy sacando trabajadores de aquí estoy sacando trabajadores para acá para las plantas para la planta química 50 trabajadores cada una son 100 300 en total más los 300 que operan aquí necesito 600 para tener esta dotación aparte tengo bueno tengo un poco más de 300 así que digamos 700 tengo 1, 2 tengo 8 16 edificios con 138 de capacidad entonces si divido 700 700 por 16 es donde mi calculadora error veamos tengo una calculadora por acá así que ya 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 700 dividido por 16 ya entonces necesito unas 50 personas en cada edificio entonces en este momento aquí tengo 36 aquí tengo 50 56 o sea hay varios edificios que ya están sobre el número hay algunos que no entonces lo que podría hacer es traer inmigrantes y subir todos los edificios a 50 así que traigamos inmigrantes con dólares 50 56 62 45 agregamos 10 más y agregamos 20 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 20 con ese número es más o menos 50 trabajadores de en cada bueno si tienen que ser trabajadores en este momento de edad de trabajar requieren educación para eso está la escuela 20 20 Entonces estos se van a educar y eso va a ser suficiente gente para poder operar estas dos plantas químicas y al mismo tiempo operar todos los servicios de acá. Y para los que necesitan estudiantes, los estudiantes se van a las universidades acá. Entonces nos queda mucho más que hacer que esperar acá. Así que observemos la construcción de esta universidad cuando esté lista volvemos. ¡Listo! Entonces nuestra segunda universidad. O colegio técnico. Se llenó inmediatamente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En realidad necesito más universidades. ¡Wow! Voy a sentir toda la demanda de estudiantes acá. Ahora... Todos los buses que están terminando aquí. Estas dos líneas. Los buses que traen estudiantes de ahí y los que traen de acá. Los podría hacer que vengan a parar aquí. Que está más cerca de la universidad. Así es que podría hacer una vereda. Así. Y puedo cambiar esas dos líneas. Entonces... Esta línea. Y esta línea. Entonces... Macha grado este. De acá. En refinería. No necesito preocuparme si cargo o descargo. Porque... En realidad no... No hay nada ahí. Ya. Entonces los buses ahora van a llegar acá. Lo mismo con esta de acá. De hierro grado centro. Parando acá. Y le quito macha grado centro. Ya. Entonces esto queda acá como... Podría decir... Distrito universitario. Podría colocar una universidad grande acá. Más capacidad. Entonces... Estas universidades tienen capacidad para... Son unos 40 estudiantes. Y las universidades no son caras de construir. Bueno, comparado con... Entonces esta usa 75 trabajadores. Estas dos trabajadores. Estas dos usan 75 trabajadores. No sé cuántos... Cuántos estudiantes. No dice. Cuántos estudiantes ocupan. Pero ahora tengo menos estudiantes esperando. Así que... Ni tan menos, pero... Yo creo que no me va a preocupar mucho más de la universidad. Entonces... Pasamos a mayo. Ya estábamos esperando. Veamos si... Todavía estoy importando químico. Y ya no estoy importando. El gasto más grande de este mes. Es cultivos y acero. Todavía estoy importando ropa. Y después voy a tener que revisar dónde estoy importando ropa. El único que importa ropa debería ser esta oficina. A menos que tenga algún vehículo. No es que tenga algún vehículo. Siendo una ruta que no he cambiado. Vamos a buscar. No veo a nadie. No veo a nadie. No veo a nadie cargando ropa. Así que estoy curioso de ver... Cuál fue la importación de ropa. Posiblemente alguno de estos. La cantidad de ropa bajó de cierto nivel. Como le tengo que mantenga... 10%... De capacidad. Posiblemente trajo ropa aquí a las tiendas. Bueno. Estoy quedando sin alimento ahí. Estoy quedando corto de... Activo. Acá se está armando la línea para portar. Así que realmente necesito... Construir el tren pronto. Desde el punto de vista de economía... El mes pasado perdimos 30.000. Vamos sobre 30.000. Vamos sobre 30.000. El año... Vamos más 25.000. Nos estamos quedando con poco químico. No estoy produciendo químico suficientemente rápido como para... Mantener stock acá aparentemente. A menos que simplemente no lo esté moviendo rápido. Acá hay 2.3 y acá hay 2.4. Esto significa que el camión que está haciendo esta ruta... Es suficiente. De hecho el camión va en camino. Entonces posiblemente agregue otro camión. Haciendo esta misma ruta. Lo otro que puedo hacer es... Esta oficina de acá. ¿Cuál es la 2? Es la que está... La que no importa. Y esta saca ropa. Y entonces esta de acá que es la que hace importación. Le voy a asignar. Que puede sacar. Lo voy a poner en pausa. Le voy a poner como fuente de químicos. Esta parada de acá. Y esto posiblemente se lo puedo poner en cero. Pero 10% significa... Depende del camión. 6 toneladas de químicos. Lo siento mucho. Así que lo voy a poner en cero. Entonces si hay químicos acá. Que vaya a buscar químicos. Así que debería... Asignar unos vehículos a venir a buscar químicos acá. Al mismo tiempo... Voy a agregar un segundo camión. Hacer esta ruta. ¿Dónde está el camión? Necesito otro camión acá. ¿Dónde está el camión? Y posiblemente ponga otro igual. Aún igual. Voy a copiar la ruta. Pero le voy a quitar que vaya a dejar a la aduana. El camión se está insertó. Vamos a ver. Entonces ya está. ¡Sabad! ¿Wait me? Y entonces Ese camión Se va a dedicar Sin colquímico Entonces este se va a quedar sin químico Acá Producir tela Simplemente porque No lo estamos moviendo rápido Así que aquí Entonces hay una de estas Trajo químico Cuatro toneladas Estamos bien con los químicos Una vez que todo esto esté estable Posiblemente saque esa Saque esos camiones extras que mandé para acá Y asigne La exportación de químicos Se la asignó a su propia oficina de distribución acá Mino pavimentado está casi listo Bueno ya Esto va a estar listo ya Está corriendo la Sí Ahí estos vehículos van a poder Posiblemente construya un atajo de aquí a acá Así lo Bueno esos camiones van de aquí a acá Así que da lo mismo Me quiere sin trabajadores Necesito más buses Sí Creo que unos tres buses iguales Tres buses más Haciendo la misma ruta Seguimos subiendo de dinero Estamos bien Estamos en junio Esto significa que empieza el verano Y este camino está Listo Entonces es posible que ciertos vehículos se vengan por acá ahora Y detectan que el camino es un poco más corto Posiblemente el camión del Que está distribuyendo los químicos Este vino a buscar el químico acá Y ahora sí va a buscar el camino de la Por la ruta rápida Ahí va el otro Empezarán a usar este nuevo camino Así que Excelente Con esto mejoramos un poco la productividad Y llegarían a atropellar nomás Con un buen soviético Ok Ok Entonces tengo Tengo 8 toneladas de químico acá Así que estamos bien de químico Entonces los dos camiones que Que tengo sacando químico acá Yo creo que los Los voy a Tengo que buscar Tengo que buscar donde están Sí Sí Entonces Estos dos camiones Los voy a Yo creo que los vendo No Tan pronto estén vacíos Y puedo asignarle a la La oficina de distribución Que uso de exportaciones Que exporte químicos Si están sobre 10% Eso significa Eso significa que Que Sean De químico Creo que el almacén Guarda como 10 toneladas de químico 10% Una tonelada Y eso igual es harto Aquí estamos hablando de 3.000 rublos Por una tonelada y media Ya este está vacío Se vende Este otro está vacío Se vende Entonces Tengo dos oficinas acá Esta es la de Exportaciones Exportación Alimento Robado Entonces a esta le voy a enchufar Esta estación de carga Le voy a decir que cargue Si estoy sobre 20% De stock De químico Que se ponga A exportarlo La otra Saca No importa el nivel Viene a sacar Y Lleva Al Entonces Una Va a sacar químico De aquí Y va a mantener El stock Para la fábrica De tela La otra Si me estoy llenando De químico Y tengo Esto tiene almacén Para 3 toneladas Cada uno Entonces son 6 toneladas De químico 20% Van a ser 1.2 Toneladas Y de hecho Ya estamos excedidos Acá Porque 1.2 2.4 Así que Deberían Venir El camión Aquí A Llevarse Unos Químicos Así es que Y La exportadora Los está Tirando Acá Export Grado Oye Tengo Estos Camiones Este Se fue Por acá Este Ya le Asignaron Para exportar Seguimos Juntando Dinero 7.25 Entonces En este Episodio Me dedico A mirar Y Hacer Ajustes Mientras Junto Dinero Es un poco La idea Tratar De no Seguir Haciendo Muchas Inversiones Simplemente Necesito Dos Cosas Necesito Dinero Y Necesito Más Trabajadores Entonces Voy Haciendo Pequeños Ajustes Mientras Seguimos Agregando Trabajadores Y Este Llegó El Camino Completo Para Acá Y Y Ahora Se Devuelve Como La carretera De Asfalto La Considera Es Más Rápido Darse La Vuelta Por Acá Que Interesante Entonces Pongámosle Un corte Camino Para Que No Se Tenga Que Dar La Vuelta El Tonto Vamos A Conectar Este Camino Para Allá Yo En este Momento Estoy Circulando Acá Quiero Pavimentar Con asfalto Todo Esto Hagamos Hagamos Eso Tengo Cuántas Pavimentadoras Tengo Acá Tengo Una Zona Tengo Tengo H Musik Matky Tengo Otro Tengo Uży Voy a poner asfalto aquí, asfalto acá, asfalto y después puedo subir esta carretera también que sea de asfalto, pero por ahora hagamos que construya eso, entonces la vecina de construcción va a venir a pavimentar estas dos, ¿cuántas pavimentadoras de asfalto tengo? Creo que aquí tengo una, dos, tres, o sea puedo hacer cinco segmentos simultáneamente, ahí tengo tres, acá tengo una más, cuatro, entonces un, dos, puedo hacer dos segmentos más ya entonces con cuatro segmentos de aquí puede que haya acceso para todos lados todo tiene acceso, creo me van por allá por el otro lado nomás para construir ok, lo siguiente que quiero hacer es construir la mina de hierro, terminearla acá, que está, ha estado aquí por un montón de tiempo de hecho, el objetivo inicial de esta ciudad era producir el hierro para para la fábrica de acero entonces la mina de hierro requiere esto la mina de hierro la mina de hierro requiere doscientos cincuenta trabajadores multiplicado por tres turnos es siete cincuenta la planta procesadora son quince, entonces son cuarenta y cinco entonces necesito ochocientos trabajadores entonces primero necesitamos trescientos para mantener esta infraestructura acá y en realidad es más porque son cincuenta necesito cuatrocientos cincuenta porque esta estación de bomberos ocupa cuarenta y ocho en total entonces necesitamos cuatro cincuenta más trescientos para cubrir los dos turnos de la planta química así es claro entonces ya vamos en ochocientos cincuenta ahora vamos de nuevo trescientos más cuatro cincuenta son siete cincuenta más dos cincuenta por tres otros siete cincuenta ya estamos en mil quinientos más eh eh más cuarenta y cinco por tres eh eh son cuarenta y cinco pongámosle unos mil seiscientas personas en total tengo dieciséis edificios necesito cien trabajadores por edificio así que aquí se están multiplicando pero todavía no estoy a ese nivel entonces todavía no tengo suficiente gente en estos edificios para operar la planta química y esa es la otra razón que este este episodio de los juegos estamos sentados esperando porque podría construir estas plantas pero no van a poder operar eh ningún punto cerca de capacidad total hasta que hasta que tenga suficiente personal acá ahora con teniendo más de en este momento tengo diez personas más por o sea en este momento necesito eran setecientos cincuenta en total ponle ochocientos dividido por dieciséis dónde está la calculadora de nuevo entonces ochocientos dividido por dieciséis eh bueno cincuenta personas por edificio entonces en este momento tengo suficiente trabajadores en todos estos edificios para cubrir toda esta infraestructura tener trabajadores en todos estos edificios y al mismo tiempo eh me sobran unos cuantos para trabajar en construcción y también tengo para dotar estas dos plantas químicas en este momento están las dos en máximo esta tiene cuarenta y siete esta tiene cuarenta y seis entonces están las dos plantas operando prácticamente al máximo de lo que producen y eso es excelente noticia entonces por cada diez personas sobre cincuenta que tengo ahí son ciento sesenta personas más que puedo usar para otras cosas en este momento tengo ciento sesenta me sobran ciento sesenta trabajadores de hecho están esperando ahí chuta entonces podría chuta ¿cuántos van aquí? once nomás yo pensé que le había subido a la gente esta línea 49 49 por ciento entonces si si todos los trabajadores posiblemente tengan que poner o le voy a agregar un boom más a esta línea ahora ahora no es una igual cueste extra y ahí volví Toma, caluga para el ato Error Edificio en llama ¿Hay bombero? Si hay bombero Esta planta está prácticamente dormida acá Acá no estoy haciendo nada Pero la gente se está reproduciendo rápido Ya tengo Chutame en un ataque Error Feo Ya Ok, aquí estamos construyendo Esta Este caminito quedó de De asfalto acá Puedo hacer estos dos segmentos también Vamos al tiro antes que Mientras tanto se van por allá Por ese lado Aquí tendría que hacer un desvío para hacer ese pedacito Pero ahí queda todo conectado con asfalto Ok Ok Wow Mira esa finanza 123.000 En el verde Entonces consumo En este momento lo que más estoy consumiendo es cultivo Y posiblemente carne en el segundo lugar Cultivo es mi gasto más grande Así que Lo siguiente que tengo que producir Es cultivo Significa poner un Unas granjas Pero también tengo que ver cuánto cultivo estoy consumiendo Porque No sé si pueda producir ese nivel de cultivo Entonces Este año He importado 4.400 toneladas de cultivo 4.500 ¿Cuánto importé? El año anterior importé 5.700 toneladas de cultivo Entonces tengo que ver Si puedo producir 5.700 toneladas de cultivo Vamos a la granja El silo de la granja Almacena 800 toneladas de cultivo La granja almacena 136 toneladas de cultivo Y bueno Y los campos Cada campo tiene No sé exactamente cuántos cultivos produce cada campo Pero ahora tengo el problema De que estamos con temporadas Entonces necesito Si voy a construir granja Las granjas tienen que ser capaces Tienen que ser capaces De plantar todo En la primavera Y después tienen unos 6 meses para Para cosechar Para que crezca Y después para que coseche Antes de que caiga el invierno Si te quedan cosechas En los campos En el invierno Se pierde Esa carga Entonces necesitas Harto silo 800 toneladas de cultivo Y necesito Suponte que necesito 6.000 toneladas de cultivo Por año Dividido por 800 Significa que tengo que poner 7 silos y medio Entonces si pongo Un grupo de granja Tengo que poner suficiente Almacenamiento Para Para guardar Bueno aparte Tengo 100 más en la granja Entonces Ponle unas 3 granjas Y en cada granja Tengo que poner 2 silos Para Para almacenar hasta 1600 toneladas De cultivo Por año Y así tengo Un Un flujo De De cultivo Entonces ya estamos En agosto Voy a tener que empezar A planear Las granjas Para que se empiecen A construir Y estén listas Para la siguiente primavera Así que Este camino Está casi listo Acá Tenemos Harto dinero La gente Todavía está aquí Reproduciéndose Lentamente Y subiendo La cantidad Lo bueno De la granja Es que no requiere No requiere Personal Tengo electricidad Acá Entonces puedo Extender este camino Para acá Y colocar unas granjas Con Campos acá Al lado Entonces Hacer unas Ho lo importante es no dejar que la granja estén al visible por la gente que la gente viene a trabajar a estos campos es que no les permite entonces voy a dejar un espacio acá voy a empezar a poner granja creo que si extiendo un camino de aquí para allá voy a colocar un par de cuatro campos para acá pueden ser dos campos ahí pero hagamos cuatro campos en esa dirección conectados con el camino campo pequeño espacio por si quiero poner industrias ahí no no voy a dejar un espacio entremedio con el camino de allá pero también puedo conectar de aquí para allá ah se te podría hacer así tres cuatro entonces con la nueva cosa de que de las temporadas y que solo puedes plantar en la primavera lo que tengo que hacer aquí es dejar un espacio en el fondo colocar dejar un espacio aquí al medio y colocar dos porque necesito colocar la el la granja y el procesamiento hacemos este aquí chuta voy a cortar estos caminos temporalmente para diseñar esto sin que vengan a empezar a construir nada entonces entonces lo que vamos a poner aquí es una necesito una granja acá ahí y le tengo que poner dos silos yo antes siempre ponía un silo aquí pero ahora vamos a tener que hacer posiblemente voy a tener que usar esto forklift para porque podría colocar un par de silos encadenados acá pero no me deja espacio después para poner una supongo que pongo dos silos uno encadenado al lado del otro bueno lo que puedo hacer es poner un silo en cada una de estas y colocar ocho de estas granjas chuta entonces a este lado puedo colocar una estación de carga como esta también podría colocar una estación de tren pero con una estación de carga podemos empezar y aquí bueno también hay que colocarle siempre hay que colocarle una gasolinera a estos gallos ahora si coloco esto para este lado podría podría usar mejor este espacio aquí necesito extender porque el problema el problema el problema necesito necesito que tenga más espacio eso es lo más largo que da porque acá le vamos a poner la estación de gasolina de estas mods es tha vamos la verde para entonces le ponemos un silo y le ponemos una mercancía cargar y descargar estoy bien tentado a colocar esto mismo pero en una línea para acá ok para que no sea tan largo voy a diseñar esto aquí en velocidad rápida y cuando esté listo y bueno tengo que copiar esto varias veces y vamos a colocar unas 6 granjas como mínimo diseño similar así que cuando esté esto listo volvemos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las de este lado no las voy a construir pronto, pero voy a construir estas una por una. Entonces cuando esté una lista, si todavía estamos en invierno voy a empezar a construir la siguiente y así. También puse pavimentar este camino, todo este camino hasta acá para después poder construir la interconexión si es que está lista. Ya pasamos los 1200 rublos, o sea el millón de rublos, entonces ahora puedo tratar de mejorar un poco las líneas de producción. Entonces podría construir la mina de hierro, ya tengo 60, 76. Hay como gente acá para operar estas dos industrias. Esta planta está llena de trabajadores, así que este bus está funcionando bien. Voy a cambiar esta línea ahora para... le voy a subir a 100%. Entonces que vengan los buses llenos para acá porque voy a ponerme a construir estas dos plantas. La mina de hierro, primero, cuando lleguen todos los materiales de la mina de hierro, voy a ponerme a construir esta de acá. Y bueno, se viene el próximo invierno, estamos construyendo aquí una tremenda área agrícola. En realidad la puse bien porque alcancé, ocupé justo el espacio entre las dos ciudades. Y con eso, una vez que eso esté construido, que probablemente voy a tener varias de estas granjas ya listas para funcionar en el siguiente verano. La de acá está... Te ando aquí. El camino está listo, entonces puedo construir este. y así vamos a ir construyendo la infraestructura probablemente haga un camino paralelo aquí por acá de aquí para acá conectando estos tres este camino de aquí arriba ese va a ser el camino de conexión inicial o sea esta granja se va a estar lista probablemente empezando en el siguiente episodio lo que vamos a hacer aquí es vamos a construir la la planta de hierro así que voy a poner esto de nuevo en modo acelerado cuando esté lista la la mina de hierro y esté funcionando volvemos y ahí terminamos el episodio nos vemos 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 ¡Gracias por ver! 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 a parar cuando estuviera lista la planta de hierro pero está en construcción y por ahí también me equivoqué entonces le falta el camino de entrada a la planta de hierro y como estamos ya en marzo que es la primavera y hay que empezar a plantar tengo que tirar estos caminos hay que conectar a los y ahora le asigno manualmente entonces vamos a asignar en el sentido del reloj 1,2,4,5,6,7,8,9 ya entonces como este es el primer año donde vamos a estar primera primavera donde vamos a sembrar vamos a ver qué pasa aquí con cuatro tractores cada tractor debería ser capaz de sembrar dos de estos campos antes que termine la primavera entonces posiblemente que un campo sin sembrar el último de acá compré cuatro tractores si para el próximo la próxima fase o si la primavera completa no se alcanza entonces lo esperamos para la otra ya estamos en la primavera entonces esta de acá no se alcanzó a construir esta de acá tampoco se alcanzó a construir así que se las vamos a terminar de construir lentamente no me voy a complicar construirlas ahora pero posiblemente tenerlas listas para la próxima primavera la procesadora de hierro todavía está en construcción la mina de hierro en este momento no está produciendo nada porque se llenó el almacenamiento acá así que hay que terminar y este es el camino que se me había olvidado construir entonces como no tenía este camino yo la puse que se construyera y no se estaba construyendo porque no había camino pero ahora se está construyendo entonces le queda un poco de tiempo eso posiblemente lo sigamos viendo en el próximo episodio los tractores que acaba de asignar para acá deberían venir el camino todavía no llegan tengo que mandar sembradora o sea cosechadora y camiones cerrados entonces le voy a poner voy a poner un par de cosechadoras por ahora y no creo que tenga la que se compra en dólares ya tengo el matador que tiene velocidad 32 y en rublo las cosechadoras que tengo son 22 y 30 o sea el matador todavía es la mejor de todas así que voy a comprar un par con dólares compremos cuatro al tiro no después las asigno a las otras granjas si es que necesito más espacio voy a comprar un par de camiones cerrados no creo que necesite más de dos ahí y ahora esta oficina que es la que en este momento está importando alimento le voy a asignar esta estación como fuente cultivos entonces obviamente cuando empiecen a aparecer cultivos acá va a venir y los va a tratar de usar eso es lo que queremos que pase una vez que tenga varias de estas instaladas lo que voy a hacer es poner un área con varios silos acá para almacenar todos los cultivos y esa área posiblemente conectada con un tren o algo pero los camiones van a llevar hacia los silos ok este episodio me salió bien largo son dos horas grabándolo dos horas y cuarto ya así que en el próximo episodio vamos a terminar la construcción aquí de la planta de hierro y yo creo que ya que tenemos dinero sobre el millón ahora teniendo hierro y teniendo carbón puedo empezar a producir acero que es uno de los uno de los gastos más grandes que en los que uno incurre en este momento es mi gasto más grande aparte de los cultivos así que en el próximo episodio construimos la la fábrica de acero y con eso nos convertimos en nos hacemos más independientes esto lo dejamos hasta aquí muchas gracias a todos espero que les haya gustado el episodio dejen sus comentarios cualquier duda de cómo jugar este juego nos vemos a la otra chau